En Zamora y en Copándaro, pues ocurrieron hechos violentos. Vamos a comenzar primero en Zamora donde un hombre y su, bueno una mujer y su hijo fueron atacados mientras llegaban a su domicilio a bordo de una motocicleta en la colonia El Sacrificio. Fue durante los últimos minutos del domingo cuando en los números de emergencia recibieron un reporte de Ciudadano donde alertaban varias detonaciones de arma de fuego en la calle 5 de Mayo. Allí acudieron los inútiles municipales y se movilizaron para supuestamente atender la denuncia y al circular sobre dicha vialidad localizaron a la mujer y a su hijo heridos por lo que delimitaron la zona y pidieron el apoyo de los cuerpos de auxilio. Esta mujer lamentablemente cuando arribaron los paramédicos de rescate, la señora de 41 años perdió la vida, pero auxiliaron al joven de 16 años, pero fue canalizado un osocomio. Agentes y peritos de la Fiscalía del Estado se dieron cita para intervenir en la escena de lamentable hecho, además del término de las actuaciones trasladaron el cuerpo de la mujer al semifor local. Y en ese municipio de Copándaro encontraron el cadáver baleado sobre una carretera en esta zona donde han suscitado situaciones de violencia dos grupos criminales, uno lo que parece ser los Viagras y la Maña Chiquita, pero también dicen que hay cartel jalisco entre otros. Bueno, un hombre fue asesinado a tiros a la orilla de la carretera que va hacia Morelia en el kilómetro 3, donde se presentaron los patrulleros y con apoyo de paramédicos confirmaron el deceso de esta persona. Tenía tatuajes, por cierto, tendría entre 35 y 40 años. Estos tatuajes tenían la leyenda Michoacán y Mata. Fíjense. Bueno, los elementos de la USPEC, dependientes de la Fiscalía, se encargaron de las primeras investigaciones y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Vaya, vaya lo que sigue pasando en Michoacán. En fin, hasta aquí la información.